Y es Cinews, las noticias eurovisivas en Eurovisión Sound. Con Pablo Palomero y Hugo Carabañá. Estas son las noticias eurovisivas de esta semana. Fallece Pave Mayanen, representante de Finlandia en Eurovisión 1992 a los 70 años. Pave Mayanen, el que fue representante de Finlandia en el Festival de Eurovisión de 1992, ha fallecido a causa de ELA con 70 años de edad. Su carrera como solista comenzó en 1975, cuando publicó su primer sencille titulado Fever. Sin embargo, se dio pausa dos meses después para integrarse en la banda Pave Mistake. Su primer disco como solista se tituló Tansiva Kenggead y se publicó en 1983. A raíz de este momento continuó publicando álbumes y comenzó a adquirir gran fama nacional, llegando a alcanzar discos de diamante con sus trabajos Mayanen y Palabasirán. Representó a Finlandia en el Festival de Eurovisión de 1992 con la canción Llama Llama, la cual solo consiguió sumar cuatro puntos que la posicionaron en un vigésimo tercer puesto. Rusia confirma su participación en Eurovisión Junior 2021 y abre el plazo de inscripción para su tradicional preselección nacional. Un año más y como viene siendo habitual, la televisión rusa colaborará con la Academia de Ivo Grutoy para selección y organización del concurso. Los interesados en participar en la selección nacional, con edades comprendidas entre 9 y 14 años, tendrán de plazo hasta el 25 de agosto para presentar sus candidaturas a través del formulario online disponible en el sitio web jscrussia.com. Los aspirantes deben ser ciudadanos de Rusia o tener el permiso de residencia legal en el país con una antigüedad de dos años. Además, en el formulario tendrán también que presentar la canción con la que aspiran representar al país, debiéndose el autor del tema, el propio intérprete o que al menos haber participado en la composición de la canción que propone. Una vez se cierre el periodo de presentación de solicitudes, un jurado profesional escuchará y seleccionará a los candidatos que consideren más idóneos para competir en la final nacional televisada, cuya celebración y posterior emisión indiferido está prevista para el mes de septiembre y desde donde saldrá el ganador que tendrá el honor de abanderar a Rusia en Eurovisión Junior 2021. Repasa todas estas noticias y muchas más en scplus.es, eurovisionsound.es y en nuestras redes sociales arroba eurovisionsound y arroba scplus-es. ¡Suscríbete al canal!